Hay que recalcar que hoy lo que vimos el día de ayer es un cierre de filas en el Partido Acción Nacional para lo que en el partido se considera pues como una injusticia que se está llevando a cabo en un proceso donde la fiscalía pues no ha sido muy clara en cómo se ha estado manejando. En ese sentido, lo que determina el Partido Acción Nacional, yo soy muy respetuoso de lo que decían ayer en el partido, ayer lo que tuvimos es la presencia de uno de los senadores más importantes, como es el senador Roberto Gil, respaldado por el presidente del Comité Estatal, Raúl Paz, por el presidente del Comité Municipal, Jesús Pérez Gallotti y por supuesto también por el coordinador nacional de alcaldes del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, que es Renan Barrera. Entonces, bueno, ellos fueron muy claros en los puntos y cuál es la estrategia que el partido va a seguir. Nosotros como ayuntamiento en medida nuestra postura ha sido muy clara. Nosotros lo que queremos es que sea justicia, que se llegue hasta el fondo de este asunto, que tanto los autores materiales como intelectuales sean sometidos ante la ley y una petición a la Fiscalía a que actúe de manera imparcial, que no conviertan esto en un tema político, como desafortunadamente pareciera que se está tornando. Ahora resulta que quienes denuncian terminan siendo secuestradores y extorsionadores. Entonces, bueno, nosotros confiamos en que la Fiscalía seguramente va a hacer su trabajo de manera imparcial y que pronto podemos estar teniendo los resultados de esta importante investigación en contra del patrimonio de los maydados. ¿La reunión significa que ustedes confían en Jesús Pérez Pérez? ¿Perdón? ¿La reunión significa que confían en Jesús Pérez Pérez? Nosotros lo que significa es que en el PAN estamos unidos y estamos cerrando filas contra lo que en el partido se considera que es una injusticia contra uno de sus dirigencias. ¿Esa propuesta de...